Antonio Banderas cumple 60 años. El actor español que también ha incursionado en la dirección ha trabajado en más de un centenar de películas. La primera, Laberinto de pasiones con Almodóvar, el mismo con el que rodó Dolor y Gloria, con la que obtuvo todos los premios posibles, desde Cannes a los Goya, salvo el Oscar. Reconocimientos a los que se suma anoche el de la gala Starlight en Marbella por su labor solidaria como embajador de la Organización Mundial del Turismo y a la que no pudo acudir. En su filmografía se cuentan Evita, Filadelfia, entrevista con el vampiro, la casa de los espíritus o desesperado. En 1996 rueda la máscara del zorro, que recaudó más de 250 millones de euros y le abrió las puertas del cine familiar con éxitos como Spy Kids o El Gato con Botas de Shrek. En 2017 sufrió un infarto del que se ha repuesto totalmente. Hace un año vio cumplido otro de sus sueños, comprar su propio teatro en su ciudad natal, Málaga, y embarcarse en uno de los proyectos más costosos de su vida, el musical A Chorus Line, con todos los aforos vendidos. Pero llegó la pandemia y con la periodista María Casado montó una productora de televisión de la que se sabe que organizará la gala del Joya 2021 con él mismo como anfitrión y presentador. Y así Antonio Bandera celebra su 60 cumpleaños años, reinventándose una vez más. Efectivamente, sin dolor no hay gloria y sin gloria no hay dolor.